Hola y muy buenas a todos y ya estamos en un nuevo capítulo de The Legit of Zelda Breath of the Wild Venga, vamos a continuar con nuestra siguiente misión que es terminar el santuario que está... déjame ver dónde está Este ya está hecho, entonces el santuario creo que es el verde, este verde de acá, indicando, entonces bueno Pero acaba de haber este castillo que me acaba de llamar la atención, entonces vamos a ir a por este castillo A ver qué hay Pues este castillo Vale Entonces voy a ir a ese castillo para ver qué es... qué ocurre aquí Vale, bien Voy a comer un poquito por si las moscas Ya, ya estás Venga, Legit, corre Vale, sí, a veces al altar te ayuda a ver lo que pasa, a ver Templo del tiempo Pero aquí me van a ver unos chistosillos, unos chistosillos, o sea que voy a rodearlo Y a ver si no me descubren de acá ¿Qué son esos? Oh, son ardillas, venga ya Son ardillas, venga ya Vale Aquí hay un montón de comida No sé que sean esas, pero bueno No, son jarrones Vale Vamos a abrir esto Un arco de viajero Oh Vale, lo voy a deshacer Por uno de los que tengo Arco de viajero Tengo otro Voy a quitarme este Y ya tenemos este arco Listo Perfecto ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ey, ey, ey! Mira, por saltar Te mato ¿Eh? Venga ya con este Ay, no sé qué es esta cosa Pero bueno ¿Cómo que quiero descender? No, gracias Vale A ver Se escucha otro monstruo Pero no sé ni dónde Tiene pinta de estar arriba No sé Vale Vamos por acá Vale Cada vez que brinque Y hago esto Me quito un tercio de vida ¿Vale? Vale No hay nada Por lo que estoy viendo Oh, aquí hay una torre Vale Aquí hay una torre Sí, sé que tengo también La serie de Minecraft En... En espera Pero es que... O arco de soldado Este me gusta La verdad es que me interesa Tener un arco de soldado Voy a descartar este Listo Ya está No, Link No, 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 no No vamos a hacerlo como el día de ayer Porfa Bájate por acá Y ahora bájate por las escaleras Dije, Link Que te bajes por las escaleras Las escaleras están por acá Ya Ahí Ahí mero mero Hola, qué pro eres, Link Venga, yo contigo Vale Estos son golems Rotos Pero bueno No, tengo No, no, no Lo pra ti No